La agencia social, vimos al concejal que lo dirijendo a su patota, está denunciado en la UFIR 21, vaya a media. Usted, a ese señor, lo pusieron a su consejero. No, 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 no. ¿Isted sería más fácil? Atendernos. Para una, atendernos. Yo la guardo, yo le creo que lo he hecho. ¿Quién habló conmigo? Mira que llamaron. Para la señora. ¿Has que asistir? Acá te tengo que decir con los periodistas, ¿cuántos vieron los hermanos de Milka? ¿Pregúntale cuántas veces? Trajeron copias para todos. Cinco minutos le pedimos nomás. ¿Cuántos le pedimos? Cinco minutos los únicos. Una sesión de plurináneos, que trajeron el tema, porque es un tema grave. ¿Cinco minutos? ¿Le entregaron los petites por todos? Por todos. ¿Le entregaron copias al señor? A todos. ¿Le han entregado a todos? ¿Le han entregado a todos? No tienen los tercios. ¿Es una nota? ¿Es una nota? Esto no viene pasando de ahora. Esto viene pasando hace años. Hace años viene faltando gente. Pero no, 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 no. No somos los primeros y somos los últimos. Porque después de Facundo hubo alrededor de mil que está en la presidencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo no me puedo decir nada por eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, no subamos. Yo digo que sería más fácil... ¿Están tomando el pelo? Vamos a citarlo. ¿Y no pasa esto? A ver, ¿no es tipo? A vos, porque seguramente nos llaman. Si están teniendo a los policías, ¿ustedes son tres? ¿No? ¿Por qué no, por 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 qué no. Nos vamos a dar algunos escales. ¿No? Está bien, pero ellos vinieron acá. Pero está bien, pero a mí no me tenés que explicar. Tenés que explicar a los vecinos, en estos. Por favor, en estos... En estos, pero por cortesía, una atención sólida, contribuyente, sólida, habitante... Por cortesía, porque la gente ronja, yo no soy uno, no usted, yo no soy uno, yo no soy uno. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.